Primero que nada, buenas tardes a todos ustedes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por haber venido. Hoy he venido, he venido por dos motivos. Primero, estando ya aquí en la provincia de Estatipo, desde Mazamari me he desplazado hasta Río Tambo para inaugurar unos colegios que hemos terminado en Río Tambo, que es fundamental la educación. No voy solamente para hablar, también voy para escuchar al pueblo. Y por eso estoy alcalde. Y entonces, he escuchado al pueblo a través de sus dirigentes y a través del alcalde. Y ellos me han planteado cuál es la situación donde se encuentra la construcción del hospital de Estatipo. Me han explicado cuál es la problemática. Hemos escuchado a los dirigentes y lo que ha informado el gobernador de la región, Junín, que también me acompaña, es que, un ratito por favor, lo que me ha informado el gobernador es que está en consulta a una comisión que está, que depende de un informe técnico del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que yo me estoy comprometiendo con sus dirigentes y con su alcalde es interesarme en el tema. Conozco el problema, pero no el nivel en que se encuentra ahorita. Yo llegando a Lima, porque estoy retornando en este momento, voy a llamar a mi despacho a la Ministra de Salud para que con su equipo me explique exactamente la situación del problema y que en un plazo máximo de dos semanas, dos semanas, pueda tener la evaluación y el planteamiento de solución y que sea la propia Ministra de Salud la que venga aquí a Satipo para que con sus autoridades y con ustedes directamente plantee la solución. Mayores detalles le van a dar sus dirigentes, con los cuales por más de 30 minutos hemos estado hablando. Ellos ya saben cuáles son los planteamientos que tenemos, que no podemos directamente nosotros decir esto se hace porque ahorita el hospital es una responsabilidad del gobierno regional. Así está la norma ahorita. Entonces, pero como ente rector, como ente rector el Ministerio de Salud, yo le voy a pedir de que intervenga para que pueda analizar y traer la solución integral. Así que, tranquilos, todo lo que usted me dice ya me lo han explicado sus dirigentes. Tranquilos, ya tengo tu planteamiento, ya lo he escuchado, he escuchado los planteamientos. Así es. Por eso, por eso digo, por eso la propia Ministra estará en dos semanas para que con directamente las autoridades y también ustedes mismos como población dar la solución que técnicamente vamos a plantear. Así que, calma, en dos semanas está la Ministra y vamos a directamente involucrarnos. Muchas gracias, muchas gracias y estaremos atentos a ello. Gracias, hasta luego, hasta luego. Gracias, señores Presidentes, gracias. Tome un beso a ustedes, que se ejecuten el hospital.